Una semana más llegó el momento de conocer cuáles son las noticias que más les han interesado y no podía ser para menos la historia que hoy se coloca en lo más top. Tiene que ver con el crecimiento del judo lanzaroteño. Recordemos que hace unas semanas el club de judo de Costa Teíse conseguía un quinto puesto en la Liga Nacional. Alejandro Ramírez, como ven, responsable del club, ha pasado por nuestros micrófonos no solo para contarnos la experiencia vivida en Madrid, sino también para poner de manifiesto la mala relación que mantienen las instituciones con el judo. En segundo lugar, los avances que está realizando la Unión Deportiva de Lanzarote para reforzar su plantilla también les ha interesado. Es la entrevista a su presidente en Radiomarca, donde además habla de la salida de Juanito. Y por último, el balonmano también se ha hecho un hueco esta semana en lo más top. En concreto, el partido aplazado del Sicar Lanzarote contra el Camargo 74, al que venció en su casa por un ajustado 21 a 24. Buena dinámica para las chicas de Arrecife. Y con este variado resumen por las diferentes disciplinas deportivas de la isla, seguiremos muy atentos a vuestras interacciones en RadiomarcaLanzarote.com una semana más.